Querido, aquí ya ahora usted ya como senador. La idea es precisamente eso, en este periodo como de transición, la agenda que ustedes tienen hasta este momento en ejecución, para ello prácticamente. Siempre le criticaba lo mismo que le criticaba el ayuntamiento, que no había un plan. Entonces yo entiendo que debe de haber un plan de desarrollo. De desarrollo provincial, integral. Yo pienso que ahora que se conformó el Consejo Económico y Social, que se va a hacer el plan de desarrollo municipal, ahí ampliar eso a lo provincial. Y entonces ya con ese plan de desarrollo de la provincia, pues entonces ejecutar la provincia de nosotros, de nosotros. Que no venga un ministro, quien sea, decir que es lo que hay que hacer aquí. Si tú le estás sacando a un negocio, está produciendo mucho, tú tienes que invertirle a ese negocio. Es que haya una proporción de que esos recursos se queden en la provincia.